pero también cometieron dos pecados un encuentro que desde muy temprano arrancaba con una carrera para los cañeros ahí vemos al Harper Gamboa festejando el primer imparable después de esa serie tan difícil que tuvo contra los yaquis Saúl Soto conectaba este batazo de dos estaciones ponía adelante al equipo de los cañeros un partido que no pintaba bien para Walter Silva ni para el equipo junto de Mazatlán porque en dos ocasiones se pusieron abajo en el marcador y sobre todo esa es una segunda entrada con rally gordo de tres carreras del equipo verde por lo pronto en la primera entrada batazo de Henker y después venía este podridito atrás de tercera de José Julio Ruiz bueno para que anotara Henker la carrera del empate esto ocurría apenas en la primera entrada pero los cañeros como comenta Humberto en la segunda entrada armarían rally de tres carreras anotaba primero Jesús Arredondo posteriormente lo hacía Sebastián Valle recibía la base por golpe Rodolfo Amador y venían imparables tanto de David Myers también como un fly de sacrificio de Giancarlo Angulo para que en ese momento los cañeros tomaran la ventaja al son de cuatro carreras por una vendría esta más una jugada de Piscicorre al Pentágono para que los cañeros tomaran ventaja pero en el cierre de ese mismo episodio batearon todos los venados base por bola para Albino Contreras el doblete de Bergómez vendría Favela con el imparable productor de carrera mandaba a Contreras al plato y vendría la seguidilla Pineda también conectando el imparable una más y vendría un racimo de cuatro carreras para Mazatlán sí, en total harían cinco en esta segunda entrada los venados aprovechando las circunstancias lo que se presentó en esa segunda entrada Roy Merrick con una segunda entrada de pesadilla Mazatlán seguía conectando José Julio Ruiz un imparable más a un lado o a otro aquí anotaba Esteban Quirós no se podía quedar con la pelota el catcher Sebastián Valle y seguían los venados el error en la segunda de Jesús Arredondo permitía que Mazatlán hiciera una carrera más aunque aquí ponen fuera de combate a Jeremías Pineda otro batazo este de Albino Contreras y aprovechó la oportunidad y Jesús Favela con este cañonazo allá pegado a la raya del jardín derecho haciendo notar a Albino Contreras en ese rally que reiteramos fue el que le dio el rumbo al encuentro y llegábamos después al trabajo de Hesley en la novena entrada no con la opción del salvamento pero sí venía a dominar a los cañeros que enfrentaría en este caso a Sebastián Valle Antonio Lamas y el ponche tirándole a Renny Romero